Mira pero quítate el vaso de agua, ahí está, pero es que la presentación tiene que lucir bonito Bueno, 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 bienvenido al canal del Body Squad, yo soy el Body Knight, el caballero Body Squad y en el día de hoy me encuentro con un corillito especial, me encuentro con el Body Tech, el Body Driver y el Body Driver se trae un amigo especial el cual se autonombra el Body Pool y tiene unas sendas gafas y hoy somos el equipo de las gafas, yo me voy a quitar las mías porque no me encanta cómo me veo, pero cómo ustedes se sienten en el día de hoy, cómo se sienten en el día de hoy muchachos, están bien, están activos, un poquito cansados un poquito cansados, semana dura, yo también, semana dura, estoy loco para acostarme a dormir quiero levantarme a dormir mañana, estamos parecidos, pero por otro lado un poquito decepcionado porque este podcast prometía, prometía mucho, pero como siempre he dicho, el que no está aquí no vota, pero pues son las amistades de ustedes que no sirven en barrio, no votan no votan, no votan, no, no, pero más que todo le quiero dar la bienvenida al Body Pool bienvenido a Body Pool que parece por aquí, mi nombre es Body Pool, un besito de chef al Body Pool por aquí y en el día de hoy vamos a estar hablando en nuestro proyecto de camino a Deadpool y Wolverine vamos a tener dos películas especiales y estas son Iron Man 3 y Thor parte 2 que se llama Thor de Dark World y voy a arrancar rapidito con Iron Man 3 con un pequeño error rapidito en qué momento empezaron los posters a hacer un copy paste ajá, ahí está vamos a hablar de eso cuando los de Avengers son todos iguales no, 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 habría que ver, habría que ver habría que ver los otros posters, me gustaría ver mira, mira, el héroe, la chica recostada del héroe no estoy viendo, no estoy viendo un par de personas alrededor y el villano atrás y el villano, el supuesto villano atrás en casa a la derecha tenemos a los Dark Elves atrás en el fondo y en el lado de la izquierda tenemos a los otros trajes de Iron Man en el fondo mira, tú no te das cuenta que todos los posters yo creo que son de DreamWorks que tienen el carácter de espalda ah, sí, sí te das cuenta ¿cómo se llama? DreamWorks, yo creo que Illumination o algo así Illumination, Illumination, la de Mario, están de espalda, todos están de espalda y veo que por aquí, espérate, por aquí se asomó el Berengena que por fin llegó, tenía un proyectito este es un proyecto especial, le mandamos un saludo en algún momento va a prender la cámara, estoy seguro Berenjena, si nos estás escuchando estamos empezando apenas, di la introducción y estábamos diciendo mira, estas son las dos películas que vamos a discutir y los posters se parecen para colmo, no sé si nos estás escuchando tristemente se parecen en calidad y en poster también ah no, pero no bueno, voy a atacar rápido Iron Man 3 este podcast va a ser relativamente corto comparado a los otros porque no hay tanta gente creo, va a ir dura más pero, y tal vez lleguen más en el camino quien sabe, quien sabe, no sorprenden pero entonces, es lo que hacemos durar el camino, no es el destino ahí está, así mismo pues mira, Iron Man 3 arrancó bien chula con una escena introductoria con Iron Man con Iron Man haciéndose la prueba del traje para que se le montara todo el traje y cuando llega ahí a esa pose épica la estás viendo, Driver la estás viendo sí, tío ¿cómo termina esa escena? ¿cómo termina esa escena tan épica que iba? ah, se rompió todo un chiste mira para allá no hace nada a ver fíjate le faltaba la parte de la espalda a él y cuando la hace rompe todo la de las pompas la de las pompas era la del fondillo que se hace mierda así se me dio quizá con cojones ropa de mano te reíste pero le quitó epicidad a la escena por completo sí y lo sabe fíjate aquí es donde aquí sí aquí es donde quiero dar algo raro de que viendo las películas solamente en casa versus viéndolas en el cine es una experiencia yo creo que bastante diferente te hace disfrutarla más y todo para mí de cierta parte sí en el sentido de que sí cuando fui al cine todo el mundo estaba con la mamá era de Iron Man y me había y todos los chistes y todo así que sentándola en casa sin que nadie me esté molestando es una experiencia buena pero a la vez los chistes que no me hicieron gracia en el cine menos gracia me hacen ahora es como que sí sí como que incluso cuando vayamos a Thor que me estoy también adelantando este Thor Love and Thunder yo la estoy loco por verla en casa incluso yo la vi en el cine aquí en Estados Unidos y a diferencia de Puerto Rico nadie se rió de nada aquello parecía un cementerio so no sé por eso te digo no sé sí tendría la misma experiencia pero sí no este ahora más es puta arrancó bien bueno esta película a diferencia de las otras dos tiene una narración en el fondo del mismo Tony que es verdad al final de la película ¿saben por qué es una narración? brutal lo odio lo deteste ¿qué cosa? que toda la película es enlajando la película o sea hay que no importa porque sabes que está vivo sí no y yo y vamos a rapidito hacer buscar algo disculpen que lo tengo que buscar rápido en el teléfono mientras lo busca mientras lo busco un momento quiero darle oficialmente la introducción a Berenjena gracias por estar con nosotros empezamos recién empezamos recién literalmente dije bueno 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 Deadpool and Wolverine estas son las dos películas empezamos con Iron Man escena 1 con un chiste sí es verdad he hecho muchas estupidas no te has perdido nada no te has perdido nada y lo vi ahora mismo no como en el capítulo pasado el capítulo pasado también nomás me perdí como dos minutos y llegué algo así yo pensé que me había perdido pero aquí no me importa perderme tiempo la verdad hablando de Iron Man 3 de la suda de la suda sí o sea de por sí de por sí soy crítico con la 2 y un poquito con la 1 con la 3 ya caída ya es un perro muerto este que iba a buscar ah sí era el director por primera vez en la franquicia de Iron Man cambiaron lamentablemente la última cambian de director y se nota el estilo si por bien la 2 que no nos gustó tanto fue olvidable fue tratando de hacer una recreación de la primera esta tomó un giro diferente pero no lo toma para mejor se nota si la 2 baja un poquito en calidad de la primera la tercera baja bastante en calidad comparado con la segunda y con la primera ni se diga pues mira voy a continuar rápido ¿cómo se llama el director? que lo tenía en otro día Shane Black Shane Black y extrañamente fue quien hizo Predator 2018 The Predator ah no 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 olviden olviden lo que dije la película buena de The Predator creo que se llama Prey la nueva es correcto esta de The Predator sé que no era la mejor así que no importa super olvidable aquella pero continuando tenemos la introducción desde los mismos trailers y verdad sin darle contexto cómico nos están diciendo aquí tenemos la introducción de este villano que se llama el mandarín con 10 anillos en las manos incluso son 9 entiendo ¿verdad? no no tiene los 10 anillos es que de ahí se ve el dedito que está el décimo anillo lo tiene en otro sitio no pero el punto es independientemente si tiene 9 si tiene 10 tú te quedas sorprendido con este villano que hace referencia a la organización que raptó a Iron Man en la primera porque la organización que raptó a Iron Man en la primera se llamaba el grupo de los 10 anillos y tú te quedas wow este entonces fue el que mandó a raptar posiblemente a Iron Man por encima de Iron Monger lo podían reescribir quién sabe si era una persona que detectaba a Iron Man de alguna forma convenció a Iron Monger o algo yo estaba teorizando ese tipo de cosas sin yo saber el mandarín era este ser en los cómics mágico porque en los cómics era un cierto tipo de hechicero donde cada anillo tiene una habilidad única y todo lo demás yo no sabía nada de eso porque yo no sabía mucho de cómics de Iron Man pero yo decía este es el matatán este es el final boss de Iron Man viene con todo así que mucha expectativa y las mismas premisas del trailer te las están dando y la misma película te la está dando la premisa el que era un terrorista un terrorista que aquí no tenía magia ni nada yo decía pues no o sea yo ni sabía que era mago en los cómics es como un cierto tipo de mago como un Doctor Strange o algo así pero pues normal yo estaba como que mira hagan lo mejor que puedan porque esto promete y de ahí saltamos a un nuevo subplot en donde vemos a una competencia de Pepper con esta persona en donde Iron Man lo dejó guindando crearon un amor un trío amoroso como que bien forzado ahí no entendí bien extraño bien extraño y Happy por el otro lado sintiendo celos por Pepper de parte de Iron Man sin que Iron Man mismo él estaba tranquilo haciendo pull-ups en la casa y haciendo mil inventos y Happy informándole todo él confía en Pepper no y aquí y si aquí es donde vamos al mayor problema de Iron Man y de lamentablemente las otras películas del hombre araña donde tenemos a un villano que envidia a Tony que quiso hacer algo para impresionar a Tony y no funcionó y entonces me voy a convertir en esta otra persona que voy a ser un terrorista en el caso de en el primer es igual que Hammer es igual que Hammer es igual que Hammer literalmente de cierta forma Hammer quería impresionar a Tony Tony nunca le hizo caso voy a hacer estos últimos estos robots que eventualmente pues terminarán destruyendo muchas cosas yo creo que este es el peor de todos los casos donde estoy soy un ¿cómo se le dice eso? un un filantrope no un perdedor un perdedor no sé si lo vieron de todos los perdedores este es el peor el perdedor hablando claro el peor perdedor donde soy tengo incluso lamentablemente Wonder Woman parte 2 tomó este mismo este caso tengo un perdedor nerd con espejuelo un estereotipo extremadamente asqueroso y después entonces ahora aparece sin espejuelo y con el peor recortado y es como que y voy a matar voy a hacer voy a destruir el mundo porque Tony no me hizo caso y me dejó arriba tú no tienes tú no tienes 30 tú no tienes 10 años estás llorando por algo que que sabías que Tony en una fiesta de despedida de año para colmo de despedida de año porque si fuera cualquier otro momento fue de despedida de año y a punto de montarse a hacer el delicioso vamos a hablar claro iba a hacer el delicioso como una mujer y entonces el lindo aquel aquel le iba a hacer la bloqueada del año del fin de año la bloqueada del fin de año del fin de año si no cualquiera hasta yo siendo Tony lo hubiera dicho yo tengo familia quien quien me va a decir a mi no tengas pases tiempo con tu familia no hagas fiesta en fin de año yo no había pensado eso míralo es que mira desde ese punto de vista si hubiese sido cualquier otra fecha despedida de año y entonces ahora porque Tony no me acudió encontró a esta Bad Bunny en despedida de año y decir Bad Bunny vente para acá vente vamos a te tengo que presentar este musicón te voy a hacer un interview te voy a hacer este álbum que me tiraste mi mixtape y Bad Bunny ahí como que con cinco putas en el yate y tú como que cabrón es para él apariciar con sus panas no va a estar echando tu mixtape de mierda que grabaste en el Corolla ahí mismo te dice papi espérame allí en el puerto en el puerto bájate de aquí espérame en el puerto espérame papi no volvió Bad Bunny terminó en punta de cara terminó en punta de cara como el body tech aparte aparte de que te lo presentan como que la personalidad de este bro era cringe o sea literalmente es como o sea no sé o sea a mí se me pone ansioso de que neta es una o sea para empezar no entiendo por qué ese güey estaba en una fiesta así porque no sé era un güey así todo ansioso y hasta hasta asco te daba y eso que no es prieto o sea imagínate si fuera prieto pero bueno realmente es como es que es que sinceramente todos los villanos de Iron Man que son como no me peló a mí se me hace la mayor estupidez del mundo porque es como bro tú no sé yo llego ahorita con no sé con Christopher Nolan que acaba de ganar el Oscar y le digo déjame producir mi mamá al cine pues si no me pela no me voy a hacer no voy a matar a toda la familia de Christopher Nolan porque es Christopher Nolan y yo soy como ya eso deja que no sé si la cámara esto fácilmente pudo haber sido cualquier un matón la persona que mató Selena déjame darle break en los 90 que yo estoy viendo una fanática el actor el tipo antes el tipo antes de hacer el upgrade en la fiesta antes antes puedo subir la luz a esto si si se ve se ve se ve párgate que yo lo tengo en mi teléfono y se ve chiquito si si ya me acordé o sea parece a Jeffrey Dahmen que parece a Jeffrey Dahmen que para mi fue como que el primer puntillazo que dije esto no no va cuadrando bien no va cuadrando bien y por tercera vez lo mismo tenemos a una persona yo siento que era un fan que no supo hacer su approach y es lo que estaba la roco por conocer a Tony y esa era su chance y él fue a cogerlo pero pues no le fue a su favor porque se friquió y fue en despedida de año es como te encontró en un sitio y si no me hace caso voy a hacer un genocidio voy a destruir los Estados Unidos se quedó mordido se quedó mordido es como la gente por internet que les pasa algo malo papi y se convierten en ¿cómo se llama eso? Alcaeda no que Alcaeda se convierten en los internet trolls y literalmente como que viven de eso de joder todo los haters pero eso no equivale a ser una persona que está bombardeando los Estados Unidos no es lo mismo yo quiero saber la opinión del bodypool que está por aquí por el sitio tenemos un nuevo integrante por aquí en la esquina que se lo trajo a Driver el bodypool ¿qué tú piensas de esa barbaridad del villano en general? esa barbaridad del villano de verdad es big energy de loser de verdad cada vez que yo lo veía y lo escuchaba yo empezaba a eye roll para arriba es como que tu típico tipo overbearing que lo tiene todo pero es big energy sí es lo que sí horrible cambia esa foto que yo no voy para lo próximo voy para lo próximo cambié el orden y todo algo chulo de la película que me gustó mucho fue cuando Iron Man le pasa toda su armadura de la Pepper pero lo más que me enoja cómo fue que llegamos a esto este villano empieza a bombardear como dice el body tech a los estados unidos utilizando personas aleatorias y él haciéndose pasar por el bueno pero ya tú desde el principio como que te está oliendo que este tipo tiene una vendetta no sabes si es el verdadero final boss o lo que sea pero tú sabes que él está haciendo algo con Pepper él fue a tirar la Pepper él fue allí a joderle la vida a todo el mundo y ya tú te lo hueles entonces pasa que verdad supuestamente el mandarín utilizó a una persona para explotar el barrio chino aquel y se llevó enredado a Happy entonces pues Tony le da la invitación a su casa y le dice mira si quieres hacer las cosas como hombre te invito a mi casa y le da la dirección y es como que mira tu mujer está allí chico y le regalaste un conejo con senos que eso se acuerdan del conejo con senos verdad no es por estúpido que literalmente ya están bombardeando la casa y Tony literalmente lo que sigue discutiendo es ni siquiera me has dicho si te gusta o no y la bomba sigue yendo a la casa destruyendo todo busca la foto busca la foto busca la foto del conejo es que me acuerdo que había un peluche pero no me acuerdo si tenía senos si si tenía senos era un peluche de un conejo con senos es que no se ve tampoco deja ver no que no se ve yo creo que no se ve ahí 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 se ve ahí se ve déjalo quieto déjalo quieto miren el conejo con senos no no puede ser yo no me acuerdo de esa escena o sea y ajá te puedo dar que la escena fue entretenida ver a Pepper consiguiendo la armadura y todo digamos que aquí es donde Pepper se vuelve rescue por primera vez porque literalmente hizo un rescue pero fuera de eso fuera de eso no hay más nada pero el propósito de la escena es basura tengo varios encontronazos aquí donde número uno antes de eso él empezó a tener estos ataques de ansiedad completamente entendibles por lo de Nueva York y esa premisa estaba brutal esa premisa estaba excelente donde me meto muy mal los ataques de ansiedad llegan a un punto donde se me hace super un punto que se vuelven horribles pero al principio de la película tenían como que tú ves un potencial incluso pudimos haber hecho esta película donde inconscientemente puedo crear que al final terminamos viendo algo parecido en Age of Ultron pero donde llegó un punto que su traje iba a matar a Pepper porque él en verdad estaba teniendo estos ataques de ansiedad y el traje se activó sin que ni siquiera lo mandara bueno lo mandó inconscientemente lo mandó inconscientemente es que yo creo que la ansiedad está tan mal llevada que llegó un momento en donde tú en vez de sentir empatía por Tony porque es normal que cuando una persona está en depresión o en ansiedad se sobrecargue de trabajo para no pensar en las cosas pero la ansiedad está tan mal mostrada y llevada que llega un punto donde ya lo ves como algo muy estúpido sinceramente sobre todo ya este así que pues lo que decimos de que el personaje no evoluciona ya cuando es la novena vez que trata mal a Pepper si es como ya chole wey o sea no mami ya o no andes con ella o cásate con ella pero ya no mami en baja yo quería que ella se fuera con el perdedor porque es que llegaba un punto que él parece que no le importa a Pepper y no le importa a Pepper entonces como algo extraño desde el principio que mencionaste este Body Knight que se le jompe el suit cuando se pone en la parte del fondillo que le cae el metal como que ya tú estás viendo que es un es un Tony Stark que está como desconcentrado como que le falta algo como que no tiene focus anda como anda focus en sus trajes y ya esa es su vida por eso porque anda como que muy estrés como que hay que hacer esto hay que hacerlo hoy para hoy super activo exacto estamos en Iron Man 3 estamos en Iron Man 3 bienvenido al Boritonder espérate espérate déjame hacer la introducción bien saludos al Boritonder que llegó tarde pero seguro estamos hablando de Iron Man 3 estamos hablando de cómo fue que Tony dio la dirección al Mandarin para que atacara su casa y sorpresa atacó mi casa pero entonces yo lo estoy comparando como literalmente en Iron Man uno de Iron Man 2 que lo veo que es un tipo que hizo su suit hizo el focus pero sigue siendo él sigue siendo yendo a los paris y tiene el suit exactamente el lado que te lo ponen él fue a Chileal a Mónaco allí a janguear pero con que andaba con el suit no lo vemos ahí este fucking este obsesionado obsesionado mira para más decirte en Avengers 1 que es la última vez que vemos a Tony antes de esta película su último traje era el Mark 7 el Mark 7 y este que estamos viendo aquí que tiene Pepe es el 52 el 52 el 42 el 42 el 42 el 42 el 42 hizo 3 en la primera en la segunda empezó con el 4 el 5 el maletín y luego termina en la 6 con el 6 donde pelea en el domo aquel contra contra el whiplash final en Avengers él empieza con ese mismo traje 6 y termina con un traje 7 que es que se se le pega con los se auto pega exacto con las muñecas 7 trajes en cuantas películas en 3 películas y de la 3 de la tercera película que es Avengers vamos a la cuesta hizo 42 trajes pero ahí llega un punto donde tú no tienes la ansiedad de él era era su ansiedad de que de que él quería a eso le dicen la legión de hierro todos esos trajes que hizo en ese tiempo a mí no me molestó eso si algo que no sé y verdad aquí podemos te podemos preguntar quiero sus opiniones si este traje nuevo va el 42 verdad vamos a asumir que Tony es más alto que Pepper y es más gordo que le quedó perfecto le quedó perfecto a Pepper le quedó de hecho ajustó por pieza aparte no sé no lo sé Rick a mí me sorprendió más que el ya tú lo ves que él se estaba yendo a una de estos de Iron Man donde él no tuviera que estar involucrado sí también remoto sí él está recuerda que también sí recuerda que también después de los eventos de Nueva York él no quiere vivir otra escena donde él tenga que él entrar por un portal tendría sentido sí lo que sí a mí no me gustó que fue lo que lo dije esta semana en algunas discusiones que tuvimos al principio pienso que hasta este punto de la película esto pudieron haber sido dos películas completamente diferentes y este era el pitch mío todo esto que estuvimos viendo los terrorismos con los exmilitares contra el mismo Estados Unidos todo esto pudo haber sido fácil una película de de War Machine donde sea él peleando contra los exmilitares que estaban en contra de Estados Unidos eso hubiese sido tremenda película grupos de terroristas y aunque Iron Man apareciera no fuera el personal principal pero tú la pereza final ver a él otra vez este desviando un misil nuclear o algo así como ya hizo en la película anterior no 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 está diciendo que War Machine es protagonista o sea hacer War Machine protagonista de esta historia aquí pudimos haber hecho War Machine que no aplica la War Machine si no un pitch de esta película pudo haber sido la película si hubiese sido War Machine y Iron Man o tal vez o aparezca aunque sea una o dos escenas no tiene ni que aparecer la película pero sería War Machine lidiando con estos ataques terroristas que incluso vemos que separan siete helicópteros en la casa de Iron Man con misiles y disparan a la casa y no hay otro helicóptero o jets del gobierno esto es terrorismo ahora mismo parar un misil del otro lado del mundo entonces en la película Iron Man pasa por el Medio Oriente y ya tiene siete jets encima así mismo entonces en esta película que hay como cinco helicópteros en la casa de Iron Man el gobierno fue como que mira esto para mí fue verdad yo creo que está este tipo que literalmente ha pasado un detector los helicópteros no 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 o sea él como tal porque él es el que está dando las órdenes lo bien escondido que ahora está no lo sé el helicóptero es más lento que el mismo traje de Iron Man y a mí los jets estaban detrás del traje y ahora los helicópteros están más lentos no sé no lo sé no lo sé porle porle pichón esta escena pues lo que quiero decir es que quedó entretenido ver a Pepe con el traje pero el motivo para llegar a ello fue basura y de ahí literal porque con todos los trajes que tiene él pudo ver como que sumó los demás que lo defendieran Jarvis activa los trajes y defiéndeme la casa en general está muy idiota todo o sea toda esa parte y toda la película el que se hueve tanto ponerse en mar 42 cuando en mar 42 toda la película falla y tiene 41 trajes más pero nomás se quiere poner el 42 o sea y nunca gustan los otros 41 hasta el final porque así el guión no demanda porque se lo hubiera ganado desde el minuto 1 y yo sí quiero decir que en mar 42 la neta es el último traje que a mí me gusta cómo se ve de Iron Man el último traje que yo digo lo reconozco porque no sé si a todos les pasó pero neta de ahí ya no por ejemplo la verdad no tengo absoluta idea de cuál es el mark que sale en H.U.F.U.L.T. o el que sale en Infinity War o el que sale en Civil War y de ahí y creo que a partir de ahí ya se empieza a volver un poco más más CGI y menos como que se notan los metálicos entonces este es el último traje que a mí me gusta Iron Man y creo que sí me molesta que sean tantos trajes porque siento que antes era muy ah mira el mar 7 es este el mar 5 es este y a partir de ahí ya como que todo el mundo le valió madre y dijeron ya son como siento y la madre de trajes ya Dios sepa cuál entonces eso a mí sí como que sí le resta y de esta escena lo que menos me gusta es que Iron Man pues ya se hunde en el mar el helicóptero todavía no se va y aún así Pepper te devuelve como si no lo fueran a disparar y grita Tony ay qué horrible y el helicóptero la pudieron matar pero no lo hicieron porque son buena onda nomás querían destruir la casa y me tuvo bien la misma vez que viene estúpida esa escena de Tony y el helicóptero así enfrente enfrente sí o sea pedazos y pedazos de la casa cayéndose pedazos de la casa cayéndose y ella sí sí fue fue sí o sea todo derrumbándose así seguía a ella por el poder del guión no sé qué hay ella y nomás alcanza a gritar Tony y te muestran es que a mí me quedan mal que en esta cita muestran que el helicóptero está enfrente o sea ni siquiera hacen por recortarlo o por mostrarte que se dio la vuelta y es que pues no 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 el helicóptero está aquí aquí el Pepe y no la matan porque es buena onda nomás la orden era matar a Tony no a Pepper que el otro quería llevarse la novia de Tony él odiaba tanto que se quería que él llevara la novia puede haber algo puede haber algo pero mira voy a saltar porque si no hemos quedado bueno y Driver está hoy hablando ajá Driver discúlpame que está tan candente el tópico estoy diciendo que y la próxima cena te la brincan a él saliendo del agua y para donde va para fucking Tennessee porque vas para fucking Tennessee bueno se quedó dormido sí ok no se desmayó whatever entonces te dice que ah porque estamos en Tennessee Jarvis ah porque tú dijiste hace como que dos días que querés ir a Tennessee Jarvis no es un fucking AI súper inteligente porque él va a hacer esa estupidez en vez de un organismo de compensa o una alarma o sacar los trajes como dijo Berenjena o sea Jarvis que una mente tan inteligente va a decir ah él me dijo eso hace dos días vamos a hacer eso uy para tener sí porque bueno Jarvis ayúdame creo que mejor me voy a dormir y ya hasta hoy Jarvis y se nota que no está la esencia del primer director sí se nota se nota y como dijo este Berenjena de todos los trajes ¿verdad? tenemos este traje que super facto lo que dijo es es como decir algo un momento agridulce porque el último traje metálico que vamos a ver que sea bastante real pero a la vez utilizan este traje como chiste constante para toda la película el chiste al principio fue que él no sabía cómo controlar cuando llegaban las partes luego en la escena del rapto aquel el chiste es que no llegan todas las partes entonces luego en el acto final en el tercer acto en la batalla final que llega el Mark 42 el chiste es que se rompen y es como que ya el chiste lo vi tres veces como que la cuarta vez ya no agrada gracia y te saltaste la del camión salva únicamente disculpe que lo interrumpa pero esa escena de él salvando a todos decía wow que buena escena que buena secuencia estoy bien motivado y de repente vámonos todos para casa y se mete en la carretera y el camión se lleva el traje y yo no veo tú te creías que Tony Stark estaba en el traje hasta que pasa eso y yo digo wow que forma de quitarle lo épico de la escena con un chiste con una sorpresa que quería ser graciosa que para mí no fue un gracioso yo estaba como que y de repente lo ves en el otro lado y te quedas como que ok pues no es tan épico como yo pensaba no arriesgó su vida como yo pensaba el camión no me acuerdo un camión arrolla su traje sí porque se caen se caen del aeropuerto del avión todos los pasajeros las azafatas y todo y entonces él va y rescata a todo el equipo no sé si van a decir algo más disculpen es que tenía que mencionar la cuarta vez que vuelve a contar el chiste sí aquí no aquí vemos al niño prodigio iron lad un iron lad supuestamente iba a ser pero no llegó qué edad puede tener este niño nueve años ocho años la su historia más estúpida del mundo neta llevar a un niño a que lo maten y luego después después de agarrar un audi y decirle ahí nos vemos bro o sea no 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 manches vamos a suponer que este niño tiene ocho o nueve años déjame decir esto te voy a decir algo que yo vi la película y literalmente desde la escena anterior que lo vemos sentado allí que él llega a la casita del nene aquí como que ahí cuando vemos que él llega ahí y ahí yo le di skip a la película y le volvió a dar el play con todo lo último con las transformaciones de todos los trajes explotando porque es que literalmente desde ahí para adelante ya la película no es iron man es literalmente novela ese primer acto pudo haber sido el principio de la película de one machine y ahí seguías para one machine no no one machine iron patriot ok esa basura de iron ok de cool pero iron patriot eso fue porque dentro de dentro de las escenas del segundo hasta casi el acto final si me gustaron algo salvable las misiones de rescate o sea que estaban las misiones de búsqueda mayormente que estaban haciendo iron patriot se veían brutales iron patriot en esta película tenía el vibe tenía este sentimiento de lo que se supone que fuera Iron Man que daba Iron Man en la primera película otro chiste que no me dio gracia es cuando cuando llama a Rhodey a pedirle el password de su cuenta War Machine Rocks con triple X o algo así que chiste que chiste más mierda porque la gente está así como que se gillen porque la gente y los vuelve a apuntar es que hay chistes muy estúpidos en toda la trama también cuando llega al bar con la señora que le botaron al hijo y se choca con la madre está extrema no me acuerdo como se llama si algo así es edición limitada y pues el reloj de niño chiquito es como no me da risa no sé muy infantil muy infantil no y para mi verdad si para mi no es creíble y me estoy saltando 30 películas pero si para mi no es creíble que una muchacha de 17 años que fue se me olvida siempre el nombre Iron Iron Hand Iron Hand tiene toda esta tecnología y creó todas estas cosas de cero este niño con 7-8 años ya sabía de campos de un montón de términos físicos y de dando ideas a Tony y es como que no es real no es real lo pudieron haber puesto un niño de 17 años tal vez un poco más creíble pero es aún así y no le creo a Iron Hand no le creo a este niño como que yo creo que este tipo este muchachito si él sale en Armor Wars como supone que van a salir diferentes tipos de Iron Man o whatever si a él no lo ponen como que el más duro por encima de Iron Heart yo me voy a enojar no lo voy a poner yo no sé de qué van a hacer yo no sé de qué van a hacer yo la nota yo me despierto cada día con la esperanza que me digan que Armor War se canceló la neta sí o sea yo no espero nada de la película yo espero que la cancelen cada día de mi vida ya cancelaron este este castel Marvel 3 Batman 4 y Eternal 2 ya puedes dormir un poquito tranquilo pero Eternal me dolió Eternal me dolió pero seguimos voy para lo próximo lo próximo nos empiezan a dar indicios de este loco un tipo de villano pero no nos confirman nada no nos confirman nada tenemos la aparición de la científica esa muchacha es la que si nosotros como audiencia teníamos algún tipo de de inteligencia poca que nos quedaba era como que ella dijo no el mandarín lo está haciendo ahora mismo este incluso este financiado por Crillian como sea que se diga el nombre y era como que ah pues ya ya todo el mundo sabe ya ya pudo haber ido a cualquier este incluso a Iron Pedro esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando si si clarísimo como que como que a partir de aquí neta no sé no sé si les pasa esto yo aquí me empiezo a desesperar o sea siento que pasan muchas cosas y no pasa nada al mismo tiempo si hay mucha exposición y no hacen nada nada o sea no hacen absolutamente nada cuando llega esa morra y mi jefe trabaja para el mandarín y luego llega el güerito así cuando están a punto de de que le sirvan la comida a ella y a Pepe me da un chorro de Crillian que neta Pepe está o sea nomás está así en la pared como menta o sea y ellos dos hablando como lo más lo más menta o sea todo me da Crillian y todo me desespero un chorro porque se me hace exposición así a lo inútil y de cosas bien bien tontas sinceramente y un triste malo tras otro el reloj cinco chistes con el traje y es como ya 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 ahorita ayer hoy la vi y la verdad no manches yo la puse en velocidad de 1.5 porque yo ya no aguanté sinceramente ya ya dolía muy bien y es donde digo que esta película quitando todas esas cosas verdad tratando de rescatar algo esto pudo haber sido una buena película para War Machine esto pudo haber sido una película para War Machine literal donde estamos lidiando con literalmente terroristas y el militar atacando el gobierno y dentro de los terroristas hay exmilitares so tiene sentido de que War Machine en este caso tomara la batuta y tratar verdad se convertiría un poquito espionaje un poquito atacando quien está atacando los Estados Unidos ahora mismo y por eso digo las escenas de War Machine dentro de él me gustaron pero y yo creo que aquí es donde él llega al avión verdad a hablar con el presidente pero pero ya ahí no es él ya ahí no es ya ahí que lo mismo qué casualidad que la persona que está ahí pesa y mide lo mismo que War Machine los trajes lo que hacen a todo el mundo aquí el presidente que es un viejo pesa y mide lo mismo que War Machine sí el presidente y él también y Rudy todos tienen la misma estatura es como que porque tres personas diferentes se ponen a War Machine sí sí horrible y por eso Iron Patriot pero Iron Patriot sí hubiera puesto por lo menos este Captain Iron o Iron Iron America o algo así pero Iron Patriot así que y por ejemplo algo algo muy interesante que hubieran podido hacer es algo parecido a lo que hacen en X-Men 1 de que Charles y Magneto quieren lo mismo pero pues tienen diferentes formas de conseguirlo ¿no? y pues por ejemplo aquí Neto bien podía hacer de que una crítica asociera al gobierno de los Estados Unidos así como en su momento se hace con Capitán América que es una persona muy patriota pero se da cuenta de toda la basura que hay por dentro lo mismo con War Machine y a lo mejor que Iron Man hubiera hecho más un papel de de un Wolverine que se cuestiona todo y que es el punto medio entre ambas posturas pero no les vale madre pues entonces me saltó un montón porque ya me dolía me dolía podemos hablar siete horas más de esta película y todo va a ser crítica a ese segundo acto oíste Borinay dime que pusieron a Jinssen el de Iron Man 1 el viejito como que origin story de él que lo conoció ya en la junión esa ah en la reunión el que se muere el que se muere sí fue bien interesante verlo de nuevo pero no compuso mucho no compuso nada y lo mismo con el personaje del mandarín que ve ya le voy a dar para atrás porque no encontré otra imagen y me decepcioné este mandarín fue una decepción cuando llegan por fin a donde él la sorpresa yo no sé a mí me dicen no me acuerdo que el Body Bubbles saludó al Body Bubbles que dijo que iba a estar aquí pero no pudo estar un saludito traicionero traidor no no pero Body Bubbles decía no pero está fijándote solamente comparándolo con su versión del cómic no 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 solamente eso o sea sin ver el cómic pues yo no vi yo no había leído cómics todavía para esta época tampoco leía el cómic pero entonces tú me dices que el líder de los terroristas es fake y que el verdadero terrorista todo este tiempo fue este desgraciado y es como que que esto trataste de sorprender a la audiencia y la audiencia terminó siendo decepcionada porque esto fue lo más anticlimático posible o sea el terrorista que maneja a los israelitas es el güero más americano que ha existido en toda la historia y no y todo porque lo dejaron plantado todo porque es que se quedó mordido se quedó mordido es que lo que no tengo lo que no entiendo y es que discúlpeme que estoy hablando tanto pero es que no me estoy ni siquiera dejando llevar por los cómics porque él tiene imagen en los cómics como dijo Body Knight esto podía ser un círculo que cerraba poéticamente hablando en Iron Man 3 porque los que lo raptan a él son los 10 anillos la organización de los 10 anillos tenemos a esta persona que es de los 10 anillos la organización real de los 10 anillos todavía está ahora mismo en Afganistán o donde sea en Irak donde fuera que estuvieran y entonces Estados Unidos iba a terminar bombardeando a toda esa gente porque ni siquiera ellos tuvieron la culpa ellos están allí chileando tratando de conseguir armas de estar por terceras personas y es como que te llegamos 300 bombos porque un americano cogió a un actor que dijo que era de esta organización y era como que ni siquiera estoy hablando del cómic es una decepción y cuando él se duerme que están hablando y de dónde lo hace te despiertas si no me dio risa en el cine con 300 personas al lado mío riendo en casa bueno yo la vi con mi hijo mi hijo ni siquiera se rió como que él no le dio ni risa como que tiene 7 años y era como que yo le vi la cara y él estaba así porque es que no tiene sentido que durante toda la película literalmente no tuvo no tuvo el traje hasta aquí hasta lo último la parte donde él rescata a alguien en el edificio y revelan que la tipa de verdad es mal y trabaja porque quiere y porque le gusta todo el jebolú entonces aparte de la tipa hasta lo último pero que te iba a decir era este que literalmente te cambian todo el vibe de lo que supuestamente son los 10 anillos que te presentaron en la película 1 que te presentaron a este grupo de personas que son unos rebeldes y que se yo y ahora en la 3 te revelan que ah este pues este payaso de Estados Unidos rubio de ojos claros es el que está manejando todo esto de los 10 anillos y todo este revolú y a lo último sabes que él pierde eso técnicamente pues los 10 anillos ya no existen pero después viene y te pone en Chanchi esos son otros 20 ¿y Chanchi cuántos anillos tiene la película? 10 anillos tiene los 10 tiene los 10 pero son anillos de brazos que son otros 20 que no son nada como los cómics son brazaletes eso es lo que tú me habías dicho Borite que está bien enojado porque cuando te dijeron en mandarín se supone que tú me estás diciendo que eran a ese jeboludo allá y porque te dijeron que es este jeboludo acá y ahí es que como que hicieron tener una línea de momento como que hicieron una izquierda y se desviaron y se estrellaron y se murieron y el main story siguió por acá por otro lado como que ok yo me muero yo me muero pensando que estos fueron 3 directores diferentes donde uno decía ok vamos a hacer una película de los 10 anillos que es terrorismo en Estados Unidos hicieron un proyecto en el medio como que no 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 pero es que tenemos que hacerlo de una persona que conoce a Tony y que lo quiere vengar ok entonces durante toda la película los ves forcejeando incluso al final ya que el otro mandarín que era el falso se quedó allí tranquilo con la prostituta al final él siguió con su plan de que poner al presidente en la en el otro y decirle esto es culpa de ustedes Estados Unidos o lo que fuera y era como que por eso digo son dos es como que el otro director dijo no pero es que hay que terminar esta idea mía y dijo no pero es que tiene que ser el rubio que era como que los zombies que explotaban y él botaba fuego por la boca era como que era todo por una planta todo por una planta que carajo está pasando era esa imagen asquerosa yo soy el mandarín eran dos cosas aparte o no o fue que ellos hicieron como que un teamwork un acuerdo y trabajaron juntos yo lo entiendo si el rubio este pendejo porque no tiene otra palabra tenía una idea que no tiene nada que ver con la mujer con la que él se acuesta y de momento se parece que se juntaron y crearon esta perfecta arma y ya no sé pero y como es que luego todavía los efectos no sé ustedes pero yo creo que los efectos se nota mucho que que es como o sea literalmente explota gente güey por esta cosa y aún así se nota mucho la mano de Disney y de pónganos medio como medio de caricatura para que la gente no se asuste y se ve muy mal y yo siempre diré que se nota mucho que que es que es que yo no sé quién pensó que sacar esta película era buena idea la verdad que me parece un Madan Web 2.0 a lo mejor no con tan mal los efectos especiales pero sí que yo no entiendo neta quién quién la vio dijo güey joya 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 o sea después de los vengadores esto va a ser la sensación mira que yo entiendo que yo entiendo que los vengadores pues no a mucha gente a mucha gente también es retractora pero finalmente lo que no podemos negar fue lo que significó ¿no? entonces yo no entiendo cómo después de eso pues está esto y lo que hizo un pedo yo siempre diré que se nota que Iron Man 3 es un error constante porque esta película te la puedes saltear y no pasa nada porque todo lo que hacen aquí lo deshacen en la siguiente película es correcto Pepper con poderes ya no está Tony sin rector otra vez lo tiene porque Dios sabrá por qué o sea todo lo que hacen de que también el corto que sacaron de el mandarín si era el verdadero mandarín que llega a la cárcel y todos van a estar a mis pies que ya no hicieron nunca nada con eso porque yo creo que ya no tenía salvación alguna pero todo lo que hacen en esta película lo deshacen en las siguientes Iron Man ya no iba a ser Iron Man no te preocupes ya creó otros 35 trajes ese Pepper va a tener poderes y va a salvar al mundo no te preocupes ahora Pepper es la misma secretaria que toda su vida o sea y es un constante no pasó nada aquí nos lavamos las manos y como si esto no existiera y lo mismo se puede decir de las dos lo que pasa es que en las dos pues tenían otros personajes que estaban involucrados Nick Fury Black Widow y otra cosa el puntuador se muere tu se muere tu se muere tu vengador estrella donde hostia esta chill ni siquiera hablan de chill aquí estamos hablando de terroristas atacando los Estados Unidos y chill no puso cara el Capitán América ya despertó de su sueño no apareció ni siquiera en entrevistas no vamos a detener a estos terroristas chill va a hacer todo lo posible para detener a estos terroristas nada nada ok es que ese es el el gran problema con Marvel que todos viven en Nueva York o sea el hecho de que cada película individual neta no tiene absoluto sentido que nadie más ayude más que ese superhéroe porque todos viven en Nueva York por lo menos en Disney ah bueno Batman está en Gótica Superman está o en Smallville o en Metrópolis Green Arrow está en Star City y así sucesivamente pero aquí todo el mundo vive en Nueva York Daredevil vive en esta esquina Iron Man es su vecino a dos calles pero nadie ayuda nadie ayuda son estos vengadores que van a juntar o sea las demás nadie va a ayudar todos Avengers todos viven en New York si no si o sea literalmente todos son vecinos o sea todos son vecinos y nadie se tira a paro por eso cuando llega Stephen Wally ah yo también era tu amigo no es cierto cuando fueron a mi nunca ven esa relación o sea neta uno tiene un pedo el otro no ayuda y nadie desaparece el otro tiene un pedo el otro no ayuda y nadie desaparece y así todas las películas y aquí es como pasa el mayor desmadre de la historia nadie dice nada rapa al presidente ni siquiera la escena por créditos aquel que salga Nick Fury no manches estamos en Alaska o algo así deteniendo a un hombre de hielo no la escena por créditos es esta es esta pero si no te hayas quedado amigo toma escena por créditos de más rufa que ando se que son tú todo el mundo es más rufa lo que es en ese momento y verdad y vamos a tratar de hablar de un poquito de rescatar la película verdad fue la tercera el tercer acto donde vienen todas las por fin trabajadores que no son las tres películas esta trilogía es como si hubieran hecho un proyecto grupal tres personas diferentes y el último para por eso digo mucha gente tal vez la recuerdan por esta escena donde vienen todos los otros trajes comandados por Jarvis que pudo haber sido la legión de sus propios trajes contra el Mark 42 porque los otros trajes están bregando en el subconsciente por la ansiedad que se le quitó como se le quitó la ansiedad oye y el niño dice que tiene ay tengo ansiedad por New York ay si si pues protégete ah espérate me tiene que proteger es que se no lo sabía la escena donde le da una taca de ansiedad y el niño le dice pero ni mencionaba Nueva York es tu culpa es tu culpa es tu culpa y ya se levanta y el puto literalmente ahí el niño no había dicho nada y era como que este esto era como la expresión depresiva estoy triste no la estés ah pues estoy bien tenga ansiedad pues respira la tenía que respirar no lo sabía no lo sabía voy a hacer un paréntesis Borimerc bienvenido bienvenido Borimerc va tiempo que no te veía en estos podcast yo espero que estés bien sé que te muteaste estamos hablando de Iron Man 3 gracias gracias hace falta estar aquí quien es ese hace falta hace falta adiós yo no lo conozco el mercenario el mercenario el mercenario yo no lo conozco ah pero si no este y verdad y estamos hablando verdad discúlpame que te interrumpa otra vez la tercera pelea esa última tercera pelea pues se vio se vio bonita se vio entretenida todo esto que está pasando vimos los diferentes otros trajes que cada uno tiene sus especialidades o no porque hay unos que no se distinguen de otros este trata de salvar a Pepper pero no pero a los dos minutos aparece viva y le mete un fuetazo a los otros y no se muere ella lo salva ella lo salva y después entonces coge el mark 42 y con eso lo explota algo que quiero hacer un paréntesis que se lo olvido decir ahorita siempre hemos visto a Iron Man matando personas con los láseres me estuvo bien extraño que vimos a Tony cogiendo pistolas y directamente matando en el segundo acto matando a personas con pistolas fue algo un poquito bueno no me acuerdo si no y sin remordimiento verdad para un por eso te digo cuando la vi con mi hijo fue como que no sé si se dio cuenta pero era como que una cosa ficticia era como que verlo otra cosa fue como que ver a Tony literalmente coger a otra persona y iba a hacerle la clock fue un poquito raro pero eso fue un paréntesis este se acaba la escena o el tercer acto con feliz navidad vamos a explotar todos mis mis trajes que estuve por seis meses trabajando yo lloré yo dije mira yo no hubiera explotado eso o sea por lo menos como que mandalos para casa y los desarmamos y lo hacemos otra vez como que armamos un lego crea el sistema de reciclaje crea conciencia arreglalos y no sé conviértelos en algo conviértelos en auto entiendo que eso estaban hechos por su ansiedad si hizo por ansiedad por miedo a que a que pasar otra vez en Nueva York y entiendo que esa legión si en Nueva York hubiese pasado de nuevo verdad si eso hubiese pasado de nuevo en Nueva York ya tengo mi legión para contraatacar y los puedo controlar remoto y todo que por cierto y dato curioso para la información de todos ustedes en esta tercera entrega Tony tiene su traje 42 que es el último que hace revienta todos sus trajes incluyendo el 42 y luego para la de Avengers 2 si mal no recuerdo su traje es el 43 así el próximo hizo uno hizo uno más y todos los otros que aparecen todos los otros roboses que aparecen que eventualmente le terminan haciendo caso a Ultron o lo que sea esos son drones no son trajes de Iron Man de Iron Man 3 Avengers 2 solamente se hizo un traje más nada porque obviamente se había quitado pero volvió otra vez yo creo que lo mencionan al final de creo que fue ahora mismo en Civil War que él literalmente explica todo su vida como que ah hice esto me rebelé me estaba muriendo me quité me recuperé otra vez de Iron Man me dio un desmayo y un desequilibrio emocional me quité de ese Iron Man pero pues después pasó lo de Ultron y pues ahora vuelvo a ser Iron Man y después de Ultron me siento muy culpable y ya no quiero hacer Iron Man y ahora en Civil War pues hay que ser Iron Man otra vez porque hay muchos problemas y siempre es un va y ven y es verdad tenemos problemas en esta película pero verdad el problema del MCU que eventualmente sigue sucediendo pero este fue como el primer puntazo esto es un universo extendible es un universo compartido si vemos un ejemplo de Dark Knight del que hoy era oscuro la trilogía pues él termina retirándose de ser Batman asumiré que quise irían hacer esto pero no tenía sentido cuando seis meses atrás sacaste Avengers y fue un éxito tal vez ya esta película incluso la habían grabado y era como que espérate no podemos no podemos retirarlo porque hizo un billón incluso esta película hizo un billón y como mucho para muchos este es la la cara de los Vengadores para otros es Capitán pero está ahí está ahí como que o Capi o Iron Man estas son las dos caras de los Vengadores para la mayoría Capi para la mayoría Iron Man yo no sé yo veo las los posters de Avengers yo no veo a Casting America yo veo a Tony bien grandote y explica como que de los background characters aquí abajito y me puedes comprar un poster y te vas a quedar callado lo gracioso es que eso lo explican eso lo explican en H.O. Fultron cuando le dicen como que es el jefe y él dice no yo solamente costeo todo y pues tiro el quito pero el jefe en sí es Capitán América ahí está ahí está él es el Batman vamos con el tier vamos con el tier nos falta otra película y sorprendentemente ya llegamos a la hora wow es que había mierda que hablar de esta película había mierda que hablar bueno para el Body Merc y para Body Pool es la primera vez que están en esto Fosca de Camino a Deadpool tenemos cinco tiers el primer tier es Besito de Chef o sea la película es casi perfecta como que te encantó te fascinó no hay nada más que tope eso que la puedes ver mil veces y las mil veces te las vas a gozar súper buena en el próximo tier en donde pues la película pues es súper entretenida la puedes ver muchas veces pero tiene uno que otro fallo el tercer tier es sencillamente entretenida que pues la puedes y cuál era América 1 está ahí en el lado que digas que ahí que no se ve en súper buenas tenemos Avengers 1 y Capitán América 1 en el tercer tier tenemos a Hulk y pues ahí es sencillamente entretenida que pues si estás en tu casa la pusieron pues mira te sientas a verla y pues pasaste un buen rato pero no te nació sentarte a verla no es que exacto es que estaba ahí casualmente la encontraste y pues dijiste pues vamos a ver si la puedo ver y completar de verla olvidable que sencillamente pues no la quieres recordar ni y de hecho Tech te hizo la pregunta quién era el villano de Iron Man 2 y no te acuerdas si lo dije se llamaba pero Boripur no se acordaba a Boripur no entonces y peste a cebolla que cae en la misma categoría más o menos que olvidable es que no te gusta y la quieres olvidar pues peste a cebolla es que no te gusta y la recuerdas con odio y no es que tampoco la recuerdas con odio pero es una mezcla entre odio decepción y quisieras rehacer la película por ejemplo Madaweb sería peste a cebolla Madaweb en mi body reseña yo la puse en peste a cebolla que es algo que te ni quieres saber ni quieres hablar de ello porque te da vergüenza así mismo así que olvidable es como que la viste pero te dio un dolor de que la hayas visto pero la viste la viste pero era como que pues está bien un filler es como un filler un filler de episodio olvidable es que aparece en el que aparezca en la en la televisión que ya nadie ve televisión pero la ves en televisión o algo y y le literalmente dice ah no ni siquiera tengo ganas de verla la voy a skip está cool así que yo voy a ser el primero yo voy a ser el primero Iron Man 3 para mí peste a cebolla ok para mí yo diría olvidable ok vamos a sacar aquí podemos sacar aquí la calculadora calculation calculadora uno más uno ok si tenemos nada no viste tenemos aquí uno y uno uno y uno estaría prácticamente en el medio exacto vamos a preguntarle a Body Thunder Body Thunder a Shory Thunder la va a poner super buena que dijo super buena no no este si tiene un aspecto positivo y es la acción la acción pues si no hace sentido lo que pasa pero a mí me entretuvo por lo hecho me gustaría como si fanático ponerla en entretenida pero reconozco que tiene muchas fallas así que la voy a poner en peste a cebolla ay no me la esperaba no me la esperaba pero que hombre objetivo que hombre objetivo esto se llama character development yo quiero dejarle saber a la audiencia espérate espérate déjeme en esta déjeme en esta yo quiero dejarle saber a la audiencia este hombre que se llama Boris Thunder es de los fanáticos más fieles a Iron Man de que me pelea constantemente Iron Man en mi ídolo Iron Man esto Iron Man lo otro pero con el tiempo he aprendido a reconocer a ser objetivo y a dejar su ceguera por el fanatismo que tiene por su personaje favorito porque para el gusto de los colores o sea si te gusta Iron Man te la doy pues chévere muy bien yo soy team captain pero te la respeto pero que clase character development que desarrollo de personaje ha tenido este muchacho que admitió peste a cebolla o sea yo creo que ni Driver tiene eso yo no sé yo estaba pensando un poco en Iron Man pero la única razón para que no la puse en Iron Man es porque la estaba viendo y no la encontré en Iron Man porque le dijo a su duro con muchos cantos tenemos dos peste a cebolla y quien dijo el video en donde la puso ok y ahora Berenjena Berenjena no a mi me da vergüenza ajena esta película o sea no para mi para mi o sea la verdad yo yo perdón o sea hay un amigo que está en el otro podcast de los geeks de la justicia que una vez dijo entiendo porque te puede gustar manifestir pero no entiendo a la gente que le gusta Batman v Superman pues a mi me pasa eso con Iron Man 3 yo no entiendo a la gente que le ve cosas porque yo sé que para muchos los colores perdón Ponder pero neta a mi me dicen hay un aspecto positivo y me dan ganas de pegarte un putazo o sea porque sinceramente ni siquiera es de que recuerde como decepción a esta película para mi si no existiera yo estoy seguro que si no existiera mi vida sería mejor o sea entonces yo entiendo el Thunder y yo entiendo al Thunder porque obviamente claro yo creo que él tiene más o menos la misma edad que Berenjena 19 o 20 y creces con un personaje que consideras tu ídolo ¿verdad? como siempre cuando tú estás creciendo eran dos Team Captain Team Iron Man él fue Team Iron Man siempre le encantó y trata siempre de defender a este personaje porque admitir la derrota es como el traicion de ti mismo pero definitivamente desde mi corazón te lo agradezco de que hayas votado vuelvo a lo mismo sigue siendo Team Iron Man y aquí no es una crítica a Iron Man aquí es una crítica a la película a Marvel y a Disney por haber maltratado estas dos películas específicamente cuando la primera fue una estrella de la mejor estereología y no supiste manejar el personaje no supiste manejar el personaje y entonces donde esta donde la segunda película el problema es Tony más que todo en esta tercera película todo más que Tony en el sentido de que no vemos la regresión de Tony tanto como en la segunda pero es un mercocho es un revolución es para mí fue esta cebolla no me gusta ay no me gusta cuántos peste de cebolla llevamos espérate cuatro cuatro peste de cebolla un olvidable y falta falta bodypool y bodypool espérate que bodypool está vivo yo pensé que se había dormido broncando no no yo te voy a decir peste de cebolla también no porque yo la vi en el cine y yo me acuerdo que yo nunca ni hablé de la película con los panas yo y yo dije yo no lo he visto así que peste de cebolla no peste de cebolla yo quiero que sepan que bodypool yo no lo había conocido antes pero me ha caído como anillo el dedo yo amo este hombre yo creo que eso es lo peor de Iron Man 3 que con los años no es que le encuentres algo positivo sino que te cae aún peor porque como dijo por y te como 50 veces mínimo los chistes en el cine era como bueno tengo a 50 personas riéndose como estúpido algo de empatía me causa y en o sea neta yo ahorita en la casa si estaba así nomás estaba malo no si entonces por ahí fue donde comenzaron o sea sutilmente comenzaron con los cheesy jokes sí para mí donde empezó fue en Avengers 1 y la gente le gustó tanto verdad no digo que la gente le gustó pero la crítica fue tan positiva que dijeron de todo Avengers 1 vamos a sacar los chistes y vamos a hacer de los chistes nuestra 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 forma de hacer nuestra franquicia porque Avengers tiene que ser una película familiar una película de superhéroes para toda la familia pero puede haber sido para toda la familia mi problema siempre los chistes de una sola línea que son estúpidos y en esta película se fueron y en Avengers 1 un poquito pero sí sí igual aunque no les gustó a ellos les generó un billón y en el momento que salió dijeron es una mierda pero es chistosa es una mierda chistosa y Marvel dijo me gané un billón siendo mierda chistosa podemos hacer dos o tres mierdas chistosas más y podemos ganarnos por lo menos 700 millones y te dieron ahí G-Hulk te dieron Ragnarok Guardian Guardian si te das cuenta Ragnarok M-Game Ragnarok Ragnarok para eso iba como en la franquicia de Thor vamos a hablar de ella próximamente fue la más débil de las otras dos franquicias Capitán América y Iron Man al tener la segunda entrega tener una mala recepción pues dijeron vamos a hacer lo mismo vamos a hacer chistes por ahí para abajo para vender y vendió Ragnarok vendió y Love and Thunder aunque no me crean vendió lo que pasa es que la crítica la masacró todo eso cuatro películas no te voy a carajo y van por la quinta van por la quinta van por la quinta pero van a cambiar de director van a cambiar y es aquí y es aquí el problema este y estamos yendo muy adelante pero no había problema no habíamos tenido problemas la gente se quejaban de los chistes si la seguían viendo como zombies si hasta Multiverse of Madness que rompió la botella y ahí todo el mundo dijo para y ahí entonces cuando estamos haciendo retrospectiva como ahora los chistes caen peor porque ya la magia del MCU se fue y se está yendo y ahora vemos que no es tan defendible como antes y vamos para la próxima película porque podemos estar aquí hablando yo quiero saber la opinión del bodymer mercenario hombre de dios me escucha está ahí Iron Man 3 en donde la pone no hay de quien la salve aunque el bote es súper bueno yo creo que no sale de allá abajo hay 4 votos 5 espérate 5 votos 5 pesta cebolla y una olvidable ay no sale no sale ni porque dios la jale por la barba pero estoy seguro que probablemente es la pues la número 1 de todas las pesta cebollas que van a venir yo creo que sí yo creo que sí es posible es bien probable y no es que esta sea buena las otras son peores no me ha dicho aunque es que aunque él diga él diga súper buena no va a salir de ahí murió ahora ahora dime ah llevo rato hablando que yo digo que yo la pondría en olvidable porque no sé no la pondría tan abajo como para esta cebolla yo pienso que quizás fue no fue la más entretenida pero siempre tampoco como pesta cebolla y esa película por lo menos como fondo en una fiesta la pones de fondo y está nice sabes que de navidad que es una película de navidad y este es el punto y este es el punto que que body mark body balls que no está body hueso que tampoco está incluso tal vez hasta el mismo body thunder dice no me me niego a ponerla en pesta cebolla porque vienen cosas que son peor sí exacto vamos a hablar de de marvels vamos a hablar de otras películas así tiene sentido pero no deja de ser una pesta cebolla para nosotros puede ser la mejor de la pesta de cebolla pero sigue siendo pesta cebolla puede ser cebolla cebolla que es como que dulce después las otras son de la coloraca pesta en concorra voy para lo próximo gracias por la opinión como quieras olvidable 5 6 pesta cebolla está bien seguimos bienvenida la respuesta como quiera ok vamos con torn que de hecho ni siquiera puse la portada de aquí mi caso es nada la de torn está acá arriba déjame irme para acá con torn va a poner serio porque esta es la última pero miren como está el modo serio espérate las portadas miren como está el top tier ahora mismo ah seguimos liderado por iron man y al final también está en las dos esquinas que la decadencia fue fuerte la última que vimos no se te ve ahora la pantalla yo la no algo raro pasó ahí ah sí ahora ahora ok pues volviendo con torn empezamos con una introducción de un villano que es lo más genérico que hay eso lo tengo que dejar claro este villano es súper genérico tiene el poder de una de las gemas del infinito no se sabe para qué tiempo que era una gema y de ahí pues la película se desvía por completo a saltarse el presente verdad les cuento una historia en donde el padre de Odín encarceló a este hombre elfo en las tierras oscuras y terminaron congelados paralizados yo no yo no sé ni cómo explicarlo bien pero verdad él se quedó ahí y hubo una venganza saltamos con Thor en donde luego de que Loki invadió Asgard todos los reinos todos los mundos se empezaron a a descontrolar se volvió un súper caos y vemos a Thor peleando con uno un hombre roca un tipo de Korg de hecho yo pensaba que ese era Korg originalmente cuando lo vi y pues la escena de introductoría de Thor bien chévere lo vemos tomando control del lugar y verdad y tal vez por eso no sé si fue que me hizo un overhype pero la mejoría en producción en coreografía en música de esta película versus la primera es bastante notable yo debía haber puesto esa primera en entretenida o en no en olvidable me niego pero en entretenida es olvidable pero está bien está bien nada de ahí pues rápido saltamos luego a Jane teniendo citas tratando de superar al ex que no lo ve por dos años y el primer chiste el primer chiste cuando llega la la assistant y se asienta a comer con ellos el primer chiste no es tan chiste porque le está contando de que algo está pero es un poco cringe hay cringe hay cringe eso te lo doy cien por ciento de que hay cringe aquí pues la hay pero pues no no me quejo tanto no obstante y de hecho me salté par de madres aquí la la es que es que no 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 toda la película es que todo lo que tiene que ver con Jane pues verdad para los físicos o para la gente que estudió física que por eso fue que llegó la otra como que mira estamos detectando una anomalía y empiezan a explorar la anomalía y toda esa secuencia se las tengo que dar lentísimo algo medio aburrido ajá pues tiran las llaves y las llaves se perdieron fue un chiste que no para mí pues fue relativamente bueno como que tiraron las llaves y se perdieron las llaves yo la vi esta mañana a todo volumen y ni siquiera me di cuenta de que había un chiste ahí el chiste es que ellos pueden tirar lo que sea a veces vuelve y a veces no y tiraron unas llaves del carro y no volvieron las llaves del carro para mí ese chiste si quedó bueno no sé que estamos haciendo que no como que te la doy que esto de acá era cringe pero cuando estaban tirando los objetos tiraron latas y volvían las latas y todo y de repente vino el asistente del asistente tiraron las llaves y de repente las llaves no volvieron por eso es que al final cuando ella está allá encuentra las llaves exactamente ese chiste fue clever eso fue la cosa es que tiraron las llaves y ella está acá como que ay espérate no me debías que se me a ver es como que ay no nos jodimos y ya se acabó la cena pero de igual forma a pesar de todo eso Jane entra en Dark World exactamente y absorbe ella prácticamente absorbe las emas las emas se le mete no sé por dónde pero se le metió se le metió y eso despertó a Malek la contagió le dio le dio un COVID sangral un virus le dio un COVID sangral vamos a hablar esto no esto no pudo haber sido el el detonante para que para verdad no me recuerdo de la otra película porque la última ya tenía cáncer multiverse pero la exposición a esto no fue tal vez el detonante pudieron haber hecho una conexión no sé si lo hicieron en los Van Thunder no lo hicieron pero es que los Van Thunder no sirve un carajo ah le dio cáncer en los Van Thunder sí los Van Thunder y yo no la han visto pero ni cuando ni siquiera pusieron cuando se transformaba a Thor o sea mi mano y cuando se transformaba era una la de Spock in Iron Man y no me lo vas a poner transformándolo o sea hello no lo sé bueno el punto es que toda la secuencia de ella yo lo tengo que admitir lentísimo medio raro hay unas escenas que son buenas otras que no pero entonces cuando llega ella a Asgard es donde la película para mí empieza a retomar y yo digo que pues esa introducción debió haber sido un poco más corta pero todo lo demás a mí me encantó me tenía flipando como dicen los españoles yo estaba súper contento ver a a Jane conocer a Frigga súper bien Odín tratando de negarla en el reino pero descubren ahora si tú la ves con esas batas y me dices que ella es una diosa yo te hago caso obligado es que es una diosa pues preciosa ella es akardiana y ella es akardiana sí ella nació para ser akardiana y sabes que aparte me gustó también cuando están dándote la explicación de que Loki era el hijo del elfo ese y ella es adoptado y tú se revuelve ese lord no no eso es la uno que pasó aquí el hijo el hijo de ese hijo de los gigantes de la primera película uy me fui un viaje que hostia es verdad es verdad pero esta es la razón por la que yo invito a Dora Ivor en estos podcasts corta 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 quedo de voy a seguir voy a seguir Malekin llega a Asgard para buscar su preciado tesoro y pues de ahí invade a Asgard y se forma un revolú mientras tanto Loki lo encerraron en verdad no puse mucha imagen de Loki lo encierran él tiene que redimirse y pagar su penitencia todo lo demás pero no hay mucha interacción en ese inicio no es hasta que empieza la invasión que Loki trata de ayudar a uno de los elfos a llegar a donde tiene que llegar para para cumplir con su misión pero termina pagando el precio la madre de de Thor y pues muere y Thor le pide ayuda a Heindel para escapar Heindel pues no como que dice mira yo le obedezco al rey y de cierta forma abandona su puesto y pues de ahí ¿cómo? y verdad y verdad y verdad me estoy cerchando muchas cosas porque no voy a hacer toda la película pero pero algo que sí me gustó fue como Loki si yo siendo malo ¿verdad? hasta ese punto y él le dice no es por aquí que tienes que ir porque obviamente él odia todo el mundo pero dentro de todas las personas que viven en Asgard su madrastra o su madre no es una de ellas ella fue la que le enseñó ella fue la que le enseñó hacer magia la puso triste y cuando y cuando vemos que que Thor ve a través de la ilusión de Loki le dice quiero verte cómo estás de verdad que él está completamente destruido en el piso destrozado tremenda escena para mí fue bueno entonces ahí es donde él le dice necesito tu ayuda y vemos la otra fase la otra fase de Thor discúlpame en esta película donde en la primera quiero hacer feliz a mi padre a mi manera en esta quiero hacer lo correcto aunque mi padre no lo apruebe en la primera estoy buscando la aprobación de mi padre en esta segunda estoy haciendo lo correcto independiente si mi padre me acepta o no me acepta está creciendo está creciendo está creciendo como personaje ahí tuve un desarrollo en el personaje principal hubo character development y es el Thor más cercano que tuvimos al Thor de Infinity que para mí es el peak de Thor pero aquí es donde vemos que otra vez él se muere su madre a mi no me dio pena porque a ella no le importó un carajo a su hijo cuando lo mataron cuando lo mataron en la primera y su tiempo en pantalla fue muy poco que ahí yo tengo que decir no lo mencionó Bobbles en un momento dado me describió me decía mira si querían que yo llorara la muerte de la madre de Thor me la tenían que poner más tiempo y en la primera sufrirlo o sea yo no sé ni siquiera peleó con Odín porque votaron el problema es que a Marvel aquí se o sea en esta segunda fase es cuando ya se nota mucho que a Marvel le cuesta deshacerse de personajes o sea que los intenta experimentar hasta el último y se deshacen de ella porque es el personaje más desechable dentro de Thor y eso es lo malo por eso no te llega la muerte porque todos los personajes que acompañan a Thor ella es la más débil en aspecto emocional para uno o sea no te llega la muerte porque dicen ¿qué personaje sobra? ella ah pues maten a ella a los demás no y es un problema si mataron a Odín era otra cosa sí y lamentablemente mataron a Odín de la peor forma posible en Ragnarok pero bueno pero aquí el problema es eso o sea que se nota mucho que a Marvel le cuesta mucho deshacerse de cualquier personaje si sea secundario y mata al que sobra es como en Avengers y Chupultran ¿a quién matan? a Quicksilver ¿a quién le importa a Quicksilver al día de hoy? a nadie pero es para decir las películas pesan y sigue muerto en este caso sigue muerta pero no le importa a nadie realmente las Nike estaban chulas y en la misma de Avengers 1 puede que me hayan 5 personas fanáticas de Curson entre cada 100 o 5% 5 personas lloraron a Curson y las otras 95 se quedaron pues se murió cuando yo vi Avengers 1 que el otro día fue a la escuela un compañero me dijo yo lloré cuando murió Curson y yo ¿quién? Curson y yo sí ok pero él no en verdad donde más tuvo este personaje o tiempo en pantalla fue en Thor 1 y aún así un vengador ¿qué te pasa? a ti te voy a llorar todo el mundo por un pelagado un pila de mierda y en este caso puedo hacer el argumento de que Frigga creo que así se lo llamaba Frigga su favorito siempre fue Loki donde Odín tuvo favoritismo en Thor ella tuvo favoritismo en Loki y se le dio desde la primera película y también te dejan ver que ella no es cualquier boba ella está ahí peleando también cuando hace la ilusión de que de que está solo o qué sé yo y se pone a pelear bueno es verdad que ahí es que la matan pero nada como que como que no la ponen como en indefensa como que se va a defender de hecho yo tengo que decir que que con la escena de Endgame me duele un poco más su muerte entre comillas porque esa escena se me llega un poquito más de o sea no me gusta todo el tema de Thor gordo y todo eso es más de una estupidez pero esa escena en donde básicamente esa plática que Thor necesitaba con su madre para volver a creerse digno al mismo me llega más que todo lo que pasa en esta película la verdad y si hubiera pasado algo así en esta cinta hubiera quedado mejor pero no lo hacen simplemente eh pues o sea no te vale madre porque finalmente es como pues se muere alguien bueno o sea no se murió alguien que te cayera mal pero si es como pues se murió pobrecita bueno y luego ¿qué pasa? lo único que siente es pues pena por Thor no es ay me duele a mí es Dito se le murió la mamá a Thor y ya y puedes sentir la empatía de que Dito pobre Thor no es Dito pobre Friga pobre de Thor que se le murió la mamá pero más nada eh fuera de eso pues Thor crea la alianza con Loki y empiezan a a planificar como escapar de Asgard con Jane que ahora está bajo la custodia de Odín y todo ¿cómo? que estaba cool cuando eso quedó muy bien porque la planificación le dio más utilidad a los mismos a los mismos locos que estaban en la primera que no hicieron nada que en el otro podcast vimos que estaban bien contentos bien ah volvió Thor wow pues acá tuvieron una utilidad yo estaba como que espérate Thor esto todo fue parte de tu plan y de Loki ¿cómo te planificaron todo esto? está bien ejecutado me cogieron de Wami también y todo y les quedó muy bien les quedó muy bien el plan les quedó excelente pues ya es triste que esos mismos guerreros lo que sirvieron fue más que todo para distraer no para luchar no se fueron con ellos ni nada pero hicieron no pero hicieron más pero tuvieron un propósito exacto tuvieron un mejor propósito era lo que iba a decir sí incluso y verdad disculpame que te interrumpa empezamos la película con ellos al lado de Thor ellos mientras Thor está viajando por los otros diferentes reinos ellos son los que están poco a poco tratando de mantener el control sí entonces que no son tan tan desechables como en la primera hubo uno que se ponía uno de ellos el del bigote random si él se muere tampoco lo iba a llorar igual se muere en Ragnarok pero es que se mueren en Ragnarok es que no hay uno de ellos que se muere creo que en los Bantones no 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 sí para mí que ella se muere en los Bantones no ella le pica en el brazo y su brazo termina en Valhalla pero ella sigue viva ella sigue viva para mí ella sigue viva eso es un chiste pésimo ella dice por lo menos voy a morir y estaré en Valhalla y Thor le dice no en tu brazo tal vez estará en Valhalla pero tú sigue viva sinceramente sinceramente son los personajes peor utilizados en todo el UCM y tenía un potencial bueno es un comentador y esos güeyes son la polla con cebolla y aquí no son no hace nada nunca hace nada de hecho hacen tampoco que Marvel quería unir a Thor con los guardianes de la galaxia cuando no era necesario si hubieran hecho bien a estos güeyes en la vida nadie hubiera dicho que si se unió Thor con los guardianes pero pues no los hicieron bien y Marvel le dijo James Gunn los pones con Thor y James Gunn dijo no y pues ya hasta ahí llegó gracias a Dios pero si hubieran hecho bien a estos tipos estoy seguro que otra cosa hubiera sido porque yo creo que de Iron Man Capitán América Thor Thor tiene el elenco secundario más débil porque incluso como los personajes de apoyo te valen madre y luego el interés amoroso de Natalie Portman ya para la sociedad dijo ya chole ya me voy no me gustó o sea todo todo está mal con Thor en ese aspecto lamentablemente estos personajes hicieron lo mismo que hicieron los Knights of Ren en las películas de Star Wars están ahí tienen potencial y no hicieron nada que dijiste es que le cortan el brazo y dice que el brazo está en Valhalla en Love and Thunder y en esta si no me equivoco hay una escena que ella dice no yo voy a pelear y voy a morir como un warrior y voy a celebrar en Valhalla y Thor le dice no no celebré en Valhalla celebralo viva que como que ahora están diciendo la misma mierda de Valhalla otra vez que ella se quiere matar no me acordaba de eso no sé pero fue en Love and Thunder en el cual no hablemos de Love and Thunder por favor que me da vamos a seguir vamos a seguir con la historia junto con Loki logran crear un plan en donde Maleky le termina sacando el el coronavirus a engrar a a Jane y Jane termina sacándose el coronavirus y terminan engañando a a Maleky verdad era un plan relativamente chévere como que no era el plan más fantástico pero un mal plan ah no fue un mal plan incluso cuando la película en el cine y la vi otra vez dije fue estuvo bien ejecutado si no pero que para mí en vez de llegar con Loki y Jane bueno es que tenían que sacarle la cosa de esa Jane y tenían que engañarlo para que le sacara la cosa sí estaba cuestionando más bien la ejecución del resto pero sí me encaja bastante bien sin embargo pues Loki se hace pasar por muerto pero ya no lo sabemos en esto la escena para mí fue súper emotiva cuando la vi yo pensé que me engañó me engañó yo ahí sí yo puedo decirte que es el dios del engaño porque a mí también me engañó yo dije wow o sea yo yo estaba en la primera de Thor yo estaba detestando a Loki porque yo decía este hombre es la encarnación de la envidia o sea Odín verdad tal vez tenía un poco de favoritismo con Thor pero yo no veo por qué Loki hacía esto si Odín trataba bien a Loki para que el tiempo cuando la vi ya pues ahora entiendo un poquito mejor sus motivos y este complejo de inferioridad en Avengers 1 lo odiaba más todavía y aquí en esta de Thor 2 yo decía wow amo a Loki wow este hombre va a estar brutal y lo matan y yo digo me embarazaron me embarazaron yo vi a Loki morir en esta película y yo dije espérate él se murió aquí y como él está vivo en la serie de Loki yo estaba full convencido de que era traer otro Loki diferente y yo dije wow pues se murió lo limpiaron pero quedó bien quedó muy bien eso y de ahí pues saltamos a lo que es la batalla final queremos el rescate del doctor que después de que fue poseído por Loki en Avengers 1 pues acá se pone pantalones y empiezan a utilizar máquinas que pueden ayudar a controlar la singularidad del evento y pues tenemos la batalla final que tienes un momento bueno vamos a hablar claro para mí tiene unos momentos muy buenos hay otros que están como que medio graciositos como que esta misma se están deslizando aparte del tren que coge el subway también como que hay hay sus escenas que tú dices ya se siente la dignificación de esto pero no no dejo de ser una buena historia que es lo que más yo veo en las películas la historia para mí la historia de esta película quedó muy buena y por eso yo estaba súper hypeado con esta película y me sorprendió que mucha gente no le haya gustado y pues ajá el villano puede ser lo más genérico que tú puedas pensar sus motivos pues era traerle la oscuridad al mundo porque mi gente le gusta la oscuridad somos medios vampiros yo no sé somos hermanos de la vampi yo no sé pero pero fuera de eso no hay mucha conexión entre ellos él le mata la madre a Thor pero tampoco es que Thor cobrara su venganza por su madre o de hecho no hay peso de eso es como que sencillamente te voy a detener y aquí tenía un gran momento para Thor cobrar algún cierto tipo de venganza mencionar a su madre o algo pero es que no había nada de vengar porque era como verdad mi crítica en Endgame llega Scarlet Witch me robaste todo lo que te amaba y el otro era como quién hostias tú eres lo mismo en este caso como que me mataste a mi madre y él ok y o sea mi pelea no fue contra tu madre mi pelea era que me debieron haber dado la gema y nada me la dieron y ella estaba en el medio no era como que no había un conflicto personal que yo creo que tal vez fue lo que un poquito es que vamos a ver claro la película en mi opinión es buena tiene una buena historia un villano súper genérico este buena interacción entre sus personajes mejor interacción comparada a la primera y no y donde mi crítica de la primera fue que no había casi Asgard y las cosas buenas que estaban pasando en Asgard esta película tuvo mucho más de Asgard que de la tierra por ende me gustó más que la primera mi crítica más pesado es arrancó lento villano genérico la interacción de los personajes buena el tono de la película para mí fue súper bueno el balance entre sus chistes un poquito dignificado poquito no es Iron Man 3 no es Iron Man 2 con excesos de chistes cambiando toda la escena pero para mi balance estuvo bastante bueno y no no tengo mucho más que decir salvo que Loki sí quedó vivo pasándose por Odín yo pensé cuando por primera vez la vi después no vemos nada de Odín hasta Ragnarok que él se había suchado con Odín y Odín vivía muerto y él se quedó como rey eso hubiera sido también sí una sorpresa una sorpresa pero pero de ahí pues esa es la la escena final y la escena post crédito que tenemos un pequeño teaser a los que llené de la galaxia con el coleccionista fuera de eso pues ahí acabó y ya sabemos de hecho mencionan que una gema del infinito y pues ya ellos tenían otra que era la del tercer acto y pues la tercera está en la tierra que está en el cedro de Loki que se lo quedaron los Vengadores y de ahí pues termina tú ves ya todo como que uniéndose tenemos tres fichas de seis presentadas que entonces puede que estas dos películas que salieron no les haya encantado el público o lo que sea pero tú ves una estructura sólida que se está moviendo a algo más ¿cuántas gemas hemos visto? ¿tres? tres tenemos el cetro de Loki el cetro de Loki el cetro que es el cubo y el líquido rojo la menstruación el 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 discúlpame el lo que era el Mind Stone lo de lo que es Mind Stone que por eso cuando toca a Hawkeye Hawkeye obedece al otro el el otro el de el Tesseracto es el Space Stone el Space Stone y este es Real el Real el de Loki era el del el de esto de Loki yo pensé que era el Tesseracto no, no, no el Tesseracto en Capitán América el Tesseracto ajá y en Avengers también usan el Tesseracto para cerrar el portal no el Tesseracto abre el portal y utilizan el cetro de Loki para cerrar el portal cierto exacto ahí están los dos ahí hay dos gemas combinaditas exacto pero recuérdate que como es la primera vez que esto es importante la primera vez que escuchamos Infinity Stones en todo es la primera vez que la mencionan aquí porque cuando tú estás viendo dices ah ok el Tesseracto es algo el cetro es Loki y otra cosa el cetro es otra cosa y esto era una algo más random pero cuando por fin están hablando de eso tú ves como que oh espérate aquí hay algo que está pasando detrás y se pone interesante y cuando llega H.Fultron que lo ven en las visiones de Thor como que caen más en cuenta caen más en cuenta bueno vamos para el tier y con esto acá vamos por la noche de hoy para mí Thor yo la tengo verdad en Thor 1 yo la tenía súper buena puede que sea más entretenida que súper buena no la quiero poner nunca en olvidable pero Thor 2 si me voy sólido sólido súper buena por debajo de Capitán América ok pero ese soy yo voy con berenjena que lo veo con con estrés se le se le va se le va la pupila no 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 tanto sinceramente yo algo que dijo Boris de lo cual no estoy tan de acuerdo es que a mi el tono no me gusta voy a explicarme no me gusta para nada Thor Ragnarok lo odio con toda mi serie igual Love and Thunder pero creo que algo que hacen bien entre comillas porque es un tono que no le queda Thor es que se quedan con el tono y se casan con ese tono y con ese tono van a full y yo siento que cuando Thor fue serio no funcionó porque nunca se fueron a full con ese tono por culpa de Disney este mismo año tenemos Man of Steel la película de Henry Cavill en donde aunque es un tono que a mi no me gustó nada para Superman vimos que como se fueron totalmente enfocados a eso hay gente que le encanta y hay gente que ya no más ve a Superman como ese Superman y siento que algo que pasa con Thor 2 es que va a ser muy seria pero no va a ser tan seria porque Disney no quiere que sea tan seria entonces nunca llega como a su culmen porque está como a medias de ser seria de ser chistosa y mínimo en Thor Ragnarok no me gusta para nada pero es como más consistente y creo que eso es lo que más critico de la película y a mi me gusta más la 1 y me causa conflicto era la 1 no olvidable pero estoy entretenida y olvidable sinceramente me da igual donde quede ahí tenemos un pues bueno tienes que decidir olvidable entretenido súper bueno está entretenido y olvidable elige una de las dos veres lo que te nazca sin pensar que olvidable olvidable porque la veo 35 veces y 35 veces se me olvida de que trato ok va para olvidable y hay una en súper buena sobre esta en medio ahora mismo voy con Driver hermano yo es que me da pena porque está Iron Man 2 allá abajo no pero no la compares para ti esa sola donde la sin comparar con nada es que no es Besitos de Chef y no es súper buena me gustó y entiendo que es una película que debería ser olvidable pero siento que tampoco nunca la volvería a ver porque ok ya la vi una vez no tengo que volver a verla bueno yo no volvería a ver Hulk pero igual si la están dando la puedo dejar porque es entretenido mientras barres mientras vas barriendo la cosa tú volverías a ver Iron Man 2 sí volvería a ver Iron Man 2 y Iron Man 3 porque él es fan de Iron Man no Iron Man 3 puede que haya empiezo a cebolla y no me va a molestar pero yo hubiera puesto Iron Man 2 en entretenida de hecho te la pusiste en entretenida lo que pasa es que nuestro nuestro promedio te la bajó nuestro promedio de de freaking 10 personas que nunca pasa en ningún podcast y para Iron Man 2 llegaron todos a la misma vez y me la hundieron eso fue lo que pasó y ahora somos tres gatos cuatro pelagatos y ahora esa película sacala allá arriba dime entre tres estás diciendo que eso es para ti entretenido sí pero Iron Man 2 también es entretenida está bien está bien pero es independiente hay dos dos entretenidas una súper buena ok está bien no uno olvidable ah perdón uno y uno se quedó en el mismo sitio Thunder Thunder bueno este realmente yo no vi la película estoy tratando de recordar todo por lo que ustedes dijeron y por lo que tengo memoria yo creo yo creo que es como dijo el Borina el problema con la película fue que llegó Ragnarok y como que ya nos olvidamos completamente de esta y aquella fue el enfoque pero en cuestión de historia con lo que ustedes han dicho pues me me inclino más que esta mucho mejor y pues yo la pondría en yo la pondría en entretenida ok Body Pull Body Pull yo me acuerdo bien de la película yo la encontré fue donde comenzó su carisma porque pues el cambio de la una a la dos de verdad Big Chain como dijo uno de ustedes que la producción hubo un buen cambio este y fue bien notable si por mucho el comentario de cuando uno sintió unas emociones negativas como la pérdida o la empatía mejor dicho de la pérdida de él pues así mismo yo la encontré bien entretenida eh nunca me molesté mucho verdad yo creo que fue donde yo le cogí más interés a Thor y después Ragnarok me gustó por verdad porque el carisma subió bien cabrón ahí todo el mundo estaba diciendo Chris Enworth Daddy este es el Thor Forever todo el mundo lo amó ya pues después de eso yo no puedo opinar porque no vi ni Love and Thunder porque no quiere arruinarme ese pensamiento de cuando yo la veía eh eso era un entretenimiento ok si la pones entretenida si ok y pues yo hay un olvidable tres entretenidas y y un súper buena que creo que por verdad dependiendo de tu voto pero si la pones es súper buena a menos de a menos de que ponga besitos de chef no es súper buena no es besitos de chef eh verdad mi opinión va a terminar verdad es mi opinión va a terminar eh en entretenida por encima de Hulk verdad porque para mi más entretenida que verdad para mi mejor que película que de Hulk yo en mi opinión la pondría súper buena y es por verdad por muchos puntos este no es el Thor es la película más cercana a Capitán América 1 verdad porque tenemos buena historia tenemos buen desarrollo de personajes donde esta fallo en todos sus puntos de acción porque fue mala fue mala coreografía fue mala producción fue malas actuaciones que se nota que estaban empezando a actuar y nadie sabía cómo diablo cómo actuar ni siquiera Loki parecía un verdad no sé si lo que es cortar pero parecía un actor porno Loki en esta se nota ya más el carisma te ves más las emociones de Loki cuando vemos que muere su madre la persona que quien más lo lo apegaba a Asgard muere vi esas cosas que en la primera no había ningún tipo de emoción por eso para mí esta es súper buena sé que se va a quedar en entretenida pero verdad mi opinión es que es súper buena no creo que sea mejor ni que Avengers bueno verdad mi opinión yo creo que yo la disfruté más que Avengers 1 pero entiendo verdad todo el contexto de Avengers 1 no creo que sea mejor que Capitán América pero ambas el villano pues el villano porque quiere ser villano pero estoy bien para mí súper buena pero estoy completamente fine si la ponen entretenida está bien para mí fue buena por eso te digo toda la crítica que tuve de la primera prácticamente me escucharon y me la complacieron y la pusieron en la segunda por eso para mí termina siendo súper buena quiero más de Asgard me dan más de Asgard quiero más escenas que la historia suba de la tierra de Asgard subió a la tierra de Asgard y se concentró mayormente en Asgard el tercer acto fue olvidable puede ser pero mejor que el tercer acto de la primera así que ¿y qué pasó con la gema esa? ¿quién se la llevó? ¿al fin y al cabo? ¿al fin y al cabo? ¿se la llevaron los...? no, no, se la llevaron los dos Thor prácticamente creo yo que entre Thor y Odín la querían guardar como una reliquia pero me vi hasta Odín dijo tenemos dos gemas hay que ustedes dos llévensela a otra persona y fue Sif y uno de los Warriors 3 se la llevaron llevando al coleccionista sí, pero tal vez fue por Orden de Odín ah, sí fue eso se entiende que fue eso no me acuerdo como llegamos a este si no, no fue porque no sé que no te lo enseñan como él le coge la gema la ponen en la caja y se la envían pero pero para mí sí para mí es mucho mejor película que la primera la podría ser súper buena pero la dejan entretenida porque está bien pienso que entretenida es donde debería estar me parece bien pregunta para ustedes por encima de Hulk o debajo de Hulk para mí por encima para mí por encima también Pool también también Driver por encima mismo nivel mismo nivel ok mismo nivel Berenjena por encima o por debajo de Hulk entretenida a mí me gusta más Hulk porque me gusta más el personaje de Hulk pero es mejor creo que es mejor que Hulk o sea la película a nivel objetivo sí a gusto personal me gusta más Hulk claro claro y Thunder Thunder no importa porque ya todo el mundo votó por encima no no dale Thunder quiero saber cómo que era tu opinión baby quiero saber tu opinión este igual yo la pondría por encima de Hulk ok así termina por ahora nuestro fabuloso y suculento tier se ve prometedor veo simetría veo una simetría aquí sólida en donde Iron Man 1 está en el tope y Iron Man 3 está en el fondo y Hulk está en el mismo medio un poquito tenemos Iron Man 1 allá arriba tenemos Iron Man 2 en Olvidable tenemos Iron Man 3 en en Pesta Cebolla tenemos Iron Man 4 en Super Buena falta una entretenida y ya estamos 4 es Ultron de hecho no Super Buena Avengers 1 pues por eso es Iron Man 4 muchísimas gracias por dar la cara a todas las personas que llegaron hasta acá a ver el video muchísimas gracias quiero darle un agradecimiento especial al hombre que está arriba de mí en mi pantalla berenjena de berenjena films muchas gracias por estar aquí con nosotros a la cara que yo sé que no se te ha hecho fácil en estas semanitas que ha estado entre la chamba y las distintas actividades que ha estado una super bienvenida al Body Pool espero que no sea la última vez que lo vea que no sea la única que venga más veces todas las veces que quiera es más que todo bienvenido y al Body Driver Body Tech y Body Thunder muchísimas gracias como siempre un saludito a los que no pudieron estar aquí con nosotros que entre ellos URIX en su canal y también Body Bubbles y no me acuerdo si falta alguien más a Body Hueso y ahí había alguien más eso sería todo por el video de hoy y si les gustó el video sumen un like suscríbanse para más videos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos pueden seguirnos en todas las plataformas como el Body Squad un gran besito de chef para todos ustedes un abrazo a todos y nos vemos en la próxima un abrazo a todos Gracias.